Las tecnologías digitales pueden contribuir en la formación y la capacitación de los servidores públicos, una tendencia que se está posicionando en la región y responde a la necesidad de enfrentar los nuevos retos de un mundo globalizado. Para reflexionar sobre ello, te invitamos a leer El Estado del Mañana, Prospectiva, Capacitación y Tecnologías Emergentes, una publicación del Instituto Nacional de la Administración Pública de Argentina. Este documento compila artículos orientados al futuro del empleo público, abordando también experiencias desarrolladas en los últimos años que demuestran la posibilidad de generar aprendizajes en entornos flexibles, innovadores y prospectivos. Descarga la publicación desde el enlace que compartimos.